Buenos días. Queremos en este video darte a conocer ciertos conocimientos de lo que es nuestra mano humana. Estos conocimientos están orientados a niños y jóvenes que se inician en la robótica. Yo me he percatado al enseñar robótica que muchos niños no conocen los aspectos aquí mostrados a pesar de que para muchas personas de nuestro público les pueda parecer obvio. Algunos de ellos debieron haberlos aprendido en jardín de niños, otros en primaria y sin embargo yo me he encontrado a jóvenes de secundaria que no los conocen. Además hemos incluido un poco de lenguaje técnico para que vean que es fácil y vayan aprendiéndolo, que a fin de cuentas lo van a necesitar en la robótica. Por lo anterior pido su consideración al hacer sus comentarios. Avancemos. Primero te daré algunos elementos generales de referencia. Se dice que aquella parte del cuerpo que está más cercana al centro del mismo está proximal y la que está más alejada está distal. Así el hombro es proximal y la mano es distal, uno respecto al otro. Aparte, en el interior del cuerpo se encuentran varios órganos vivos desarrollados para la función de movimiento que son los huesos, los músculos y los tendones, todos ellos controlados por el cerebro. Los huesos son las partes más firmes pero vivas, dinámicas, que ayudan a sostener el cuerpo formando el esqueleto. Crecen hasta aproximadamente los 21 años de edad de la persona. Se dice biomecánicamente hablando que nosotros tenemos endoesqueleto, es decir, el esqueleto va por dentro de todo el cuerpo. Las partes blandas van fuera, excepto en las que están dentro de las costillas y dentro del cráneo. En contraposición, los insectos tienen exoesqueleto y por ello es de que son duros por fuera para proteger todo el interior que es muy blando. Cuando consideramos su posición respecto al centro del cuerpo, se dice que la mano es la parte más distal o alejada de las extremidades superiores o brazos. El antebrazo es esta zona, sí, y tiene dos huesos llamados radio y cúbito. Puedes tocarlos, puedes sentirlos. ¿Qué contribuyen al movimiento de la mano en sí? Al girar el antebrazo, gira la mano. Bueno, para identificar el radio decimos que si colocamos la mano de esta forma y el pulgar en esta dirección, este es la antena del radio. Entonces ahora ya sabes cómo ubicar el hueso. El otro sería el cúbito. La mano tiene dos lados. Lado dorsal, porque este es el dorso, y lado palmar, porque esta es la palma. La mano cuenta con 27 huesos. 8 en esta sección, que se llama muñeca, también llamado carpo, 5 en esta zona, la zona dorso, palmar o metacarpo, y 14 en los dedos o falanges. La mano tiene 34 músculos, 127 ligamentos y 48 nervios que la controlan. Tanto nervio, tanto músculo y tanto ligamento son necesarios para poder obtener la versatilidad de manejo de la mano en todas las direcciones. Los movimientos de los huesos que están adentro son consecuencia de la contracción de los músculos y tendones, que son las partes blandas. Los movimientos básicos de toda articulación son la flexión y la extensión. Pensemos en esta unión de dos huesos. Si hacemos que estas partes se junten, obtenemos una flexión, uno respecto al otro. Por el contrario, si las dos partes se alejan, obtenemos la extensión. Flexión, flexión, extensión. El punto de articulación está siendo aquí. Si ahora vamos a pensar en articular acá, flexión, extensión. Aunque mis dedos estén flexionados. Flexión, extensión. Con mis dedos alargados, articulo aquí flexión, extensión. E hiperextensión. En realidad es una flexión dorsal. Flexión palmar, flexión dorsal. Veamos esta articulación. Flexión, extensión, hiperextensión. Flexión, extensión, hiperextensión. Flexión, extensión, hiperextensión. Observa que cada articulación del dedo, la unión de dos huesos, permite que un hueso se mueva en una única dirección. En este caso, por ejemplo, esta sección del dedo se mueve en una dirección y en la contraria. En una dirección y en la contraria. Siempre en una línea. A esto le llamamos que tenemos un grado de libertad en esta articulación. Aquí hay otra articulación y la articulación hace que se flexione, hace que se extienda. Entonces tenemos otro grado de libertad. Pensemos en esta articulación. En esta. Podemos mover, flexionar y extender. Ya vimos, incluso hiperextender. Flexión, extensión. En esta articulación. Lo que vamos a hacer es girar nuestro dedo 90 grados respecto a la forma en que tú me ves. Y entonces, observa. Este dedo se puede mover en esta dirección y en esta dirección. Que está localizada a 90 grados respecto a la flexión inicial y a la extensión. Flexión, extensión. Pero también hay una forma de movimiento en esta dirección. Y por eso esta articulación le da otro grado de libertad extra a todo este dedo. A toda la falange. Con esta articulación y la posibilidad de moverse en todas las direcciones podemos hacer que este dedo gire. 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 Los grados de libertad de cada articulación se suman para formar los grados totales. Como ya vimos, tenemos en un dedo, en una falange, uno, dos, tres y cuatro grados de libertad. Y sumando todos y cada uno de los grados de libertad de las diferentes articulaciones, incluidas las de la muñeca, tenemos 23 grados de libertad en nuestras articulaciones de las manos. Como referencia, las manos robóticas llegan a tener a lo más seis grados de libertad en el mejor de los casos. Como puede parecer obvio, nuestra mano tiene cinco dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Te voy a pedir que hagas un pequeño ejercicio allí en tu casa. Cuenta tus dedos y hazlo muy lentamente. Fíjate cómo lo haces. ¿Por dónde empiezas? ¿Lo haces como lo muestro en el ejemplo o lo haces de otra forma? ¿Cómo es tu forma de contar tus dedos? ¿Estás seguro, segura que tienes cinco dedos contables? Veamos lo siguiente. Los nombres de los dedos son Meñique Meñique Anular Medio Índice Y pulgar Meñique Anular Medio Índice Pulgar El dedo pulgar El dedo pulgar es muy versátil. Puede estar junto a los dedos O puede estar En oposición a ellos. Junto o en oposición. Junto o en oposición. Y aquí podemos obtener otra forma de contar Nuestros dedos señalando con el pulgar Y moviéndolo al final. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Haz el siguiente ejercicio. Coloca la mano en la mesa y trata de mover dedo por dedo independientemente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si no logras moverlos de este modo Quiere decir que funcionalmente hablando Tienes menos de cinco dedos. Podrás contar cinco Pero si no los puedes mover independiente uno de otro Tienes, por ejemplo, que quieres mover el índice Y mueves el medio también Aquí nada más tienes un dedo. Curioso, ¿no? La mano es el elemento móvil vivo más versátil de todos. Lo que significa que puede moverse en casi cualquier dirección Y realizar muchísimas variantes de los movimientos. Se requiere de mucha práctica para lograr la maestría en el manejo de cualquier habilidad manual. Ello implica que requieres hacer y volver a hacer y volver a hacer Y volver a hacer por lo menos unas mil veces Para poder dominar una habilidad manual. Se considera que en muchos casos Lo mejor es una práctica de unas diez mil horas Para que el desempeño experto Se pueda dar en cualquier habilidad No importa si es de las propias manos O de otras partes del cuerpo Algunos de los movimientos de las manos son Tocar con las puntas Para sentir Tomar con la punta O pinzar Esta es una habilidad muy importante Que debemos desarrollar Por lo menos a los seis años de edad Y después afinarla Mucha práctica requerimos Para tomar pequeños tornillos Pequeñas tuercas Las rondanas Y con este mismo gesto podemos pellizcar Si hacemos fuerza Por ejemplo También podemos apretar haciendo puño Si O extender la mano para saludar Apretamos con el puño con enojo Y extendemos la mano Para mostrar cariño inclusive Podemos acariciar Acariciar con la mano Debe ser una presión muy suave Muy tenue Podemos dar un puñetazo Formamos el puño Y empujamos en esta dirección Y dar un puñetazo O golpear De esta forma No voy a golpear Porque es mi vidrio Y no quiero romperlo ¡Pah! Pero puedo golpear Puedo también Tomar Y acarrear Visto desde arriba Sería esta posición Tomar y acarrear Levantar ¿Sí? Sostener Un objeto en la mano Aquí Con esto lo sostengo Y lo equilibro Para que no se caiga Podría ser una Copa Con líquido Podemos señalar Y apuntar En diferentes direcciones Para allá Para algunos Allá sería el pasado Y el futuro estaría allá Allá es arriba Allá es abajo En nuestro caso Allá Es a la derecha Aquí es a la izquierda Ahí es hacia ti En esta dirección Es lejos de ti Acá es lejos de ti Allá Es cerca de ti Podemos contar Como lo hice yo previamente Podemos contar Con otros dedos Si tenemos los dedos sucios Y no queremos tocar Podemos contar Con el Meñique Podemos aplaudir Y hacer otro tipo De sonidos Si Incluso golpeando Las manos A otras partes Del cuerpo O a objetos Y participan Activamente Las manos En el lenguaje Corporal Por ejemplo Cuando lo usan Los mimos Para querer Formar personajes O simple y sencillamente En el habla cotidiana Que tenemos Todos los seres humanos Como datos curiosos Solamente en casos Extraordinarios Se presentan Seis o siete dedos Y se considera Algo anormal ¿Qué pasaría Con nosotros Si tuviéramos Seis dedos En vez de cinco? ¿Cómo serían Las cosas? ¿Cómo haríamos Los objetos? ¿Cómo manipularíamos? La mayoría De las personas Es diestra Pero hay un buen Porcentaje De personas Que es zurda ¿Qué pasaría Si tu Dejaras de usar La mano Predominante? Si eres diestro Deja de usarla Amárratela Inclusive Al cuerpo Y ponte a usar La izquierda Si eres zurdo Amárrate tu mano Izquierda Y ponte a usar La derecha ¿Qué pasaría? Como dato curioso En las caricaturas Los personajes Solamente tienen Cuatro dedos No sé Cuál sea la razón Parece que Da cierto Atractivo En las caricaturas Como decía yo La capacidad De oposición Del dedo pulgar Es lo que le da Más versatilidad A la mano Y de hecho Es parte De lo que nos ha hecho Evolucionar Como seres humanos El poder hacer La oposición Entre los dedos Para tomar objetos Y la mano Como ya he mencionado Puede realizar Casi infinitos Movimientos mismos Que podemos ver En todas las habilidades Humanas Que se realizan En todas partes Del mundo Desde un pastelero Un albañil Un obrero De la construcción Un obrero Que maneja Una máquina Una persona Que escribe En la computadora Todas las personas Realizamos Múltiples actividades Con las manos Y de hecho Una misma persona Puede aprender A realizar Varias de ellas Y bueno Te hemos presentado Algunos elementos Que considero Importantes Sobre la mano Espero te ayuden Te gusten Si te gustó El video Dale dedo arriba Si se pudiera Te pediría Dos dedos arriba Puedes comunicarte Conmigo A través de Los comentarios Abajo O en los correos Electrónicos Que vienen A continuación Y además Puedes suscribirte Al canal Si eres tan amable Espero que esto Te ayude A tus conocimientos Y trabajos En robótica Gracias Gracias